¡Adiós! Una familia grande Y un cuento viejo Con mucho gusto a besos Había una vez Un mundo de te quiero Pa' un de sorpresas Con donde sin mi princesa Había una vez Una voz muy lejana Que me hablaba tan dulce Y no puedo olvidarla Yo creo que el sol Yo creo que el sol También es mío Y todo lo que pueda hacer Yo creo que un día Yo creo que un día No voy lejano Me cierre ese beso El que tanto esté bien Yo creo que sí Yo creo que sí Cierro los ojos Y pienso que todo va a cambiar Ahora hay un mundo diferente Y todo lo que pida Se hará realidad ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cómo va por acá! ¡Todo bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo creo que el sol Yo creo que un día, yo creo que un día, no muy lejano, me llega ese beso, el que tanto esté, yo creo que sí. Yo creo que sí, cierro los ojos y pienso que todo va a cambiar, habrá un mundo diferente y todo lo que pida se hará realidad. Y todo lo que pida se hará realidad.